Categóricas lecciones de una épica marcha por Luis Alfonso García Carmon Todavía frescas en la retina las impresionantes imágenes de la asombrosa marcha protagonizada por millones de colombianos el pasado domingo 21 de abril para exigir la salida del guerrillero de la presidencia de la república nos aventuramos a reseñar brevemente algunas lecciones que esta histórica manifestación de protesta nos ha dejado primera es a todas luces evidente que jamás en la historia política del país se había reunido número igual de manifestantes en contra un gobierno para exigir su caída y no es un hecho aislado puesto que responde a las constantes protestas que con el grito fuera petro se repiten en los conciertos espectáculos deportivos y reuniones a lo largo y ancho del territorio nacional para constancia que hablan las impactantes imágenes que circulan por las redes sociales y que no dejan lugar a duda alguna aunque la marcha por multitudinaria que sea no tiene el poder para derrocar al presidente si constituye para cualquiera que tenga uso de razón la expresión de lo que la mayoría de los colombianos quiere y debe guiar la acción y las palabras de gobernantes dirigentes empresariales congresistas y comunicadores segunda fue muy claro y contundente el mensaje de los marchantes no más petro en el poder su elección fue espuria por la en otro esclavo del comunismo totalitario y ateo no es compartido por el pueblo colombiano por eso no se entiende la acomodaticia posición de los politiqueros de siempre que pretenden hacerse pasar por opositores a petro ahora que esa posesión puede dejar crédito torpedando el objetivo prioritario de la protesta el derrocamiento la tiranía y como lo hace proponiendo llamar al presidente para que enmiende el curso pidiendo sentarse a negociar puntos clave de sus reformas como si hubiera la más remota posibilidad de que petro cumpla alguna de sus promesas evitando la frase tabú de fuera petro para esconder su oculta estrategia de asegurar que petro termine su mandato y callando cualquier alusión que ofenda la inmaculada imagen presidencial pues así se lo han exigido los jefes naturales de sus colectividades tercera mientras los colombianos comprometidos con la salvación del país sigamos marchando seguiremos siendo los dueños de la calle espacio público que en el pasado los camaradas de petro utilizaron para encender el país y crear el caos en la economía con el pretexto de que era un estallido oficial preocupa tanto al camarada presidente que sólo atinó a publicar una grotesca burla mentir como es tu costumbre afirmando que solamente salieron 250 mil manifestantes en todo el país menos de los que marcharon en una sola ciudad y tratar a todos los que marcharon como unos retrógrados representantes de la clase dominante todo lo contrario de lo que vivimos en las calles cuarta mientras recordamos las millonarias pérdidas humanas y materiales que dejaron las protestas de petro con sus amigos del eln farc fecoe primera línea y demás vándalos y sicarios debemos poner como ejemplo que esta millonaria movilización transcurrió en completa calma y disciplina ciudadana sin causar lesiones a nadie y daños a la infraestructura urbana un ejemplo de cómo se debe participar en política y un presagio de lo que puede ser un gobierno con el bien común como propósito nacional independiente de la sucia politiquería y en la amenaza comunista quinta la historia nos trae múltiples ejemplos de movilizaciones pacíficas que han logrado cumplir sus metas cuando han estado acompañadas de perseverancia compromiso con el objetivo general ausencia de protagonismo y trabajo eficiente para atraer a más activistas cada día el movimiento antiracista en los eeuu fue una muestra de un pueblo desarmado que conquistó el reconocimiento de sus derechos mediante la denuncia masiva de las injustias sufridas por largos años al final recibió el apoyo de toda una nación que entendió su lucha por ello empezó cuando uno de los afectados por la persecución comprendió que la solución no vendría de los políticos o de otras fuerzas sino en lo que cada uno podría hacer por sí mismo en colombia ocurre similar coyuntura algunos todavía esperan que llegue alguien a salvarlo que los políticos se unan y nos salven que los militares den un golpe de estado que aparezca un día carismático que otros salgan a marchar por nosotros que la financiación caiga del cielo que broten de la nada miles de activistas para mantener las marchas e incrementar sus participantes sexta principal lección que nos regala esa marcha en nuestras manos está el futuro del país y el bienestar de nuestros hijos y nietos no seamos imperiores al trascendente al momento que nos ha correspondido vivir este movimiento de fuera petro no es de nadie es nuestro no dejemos que otros se lo roben para defender sus egoístas intereses pregúntate cómo puedo ayudar para que crezca este movimiento y se convierta en una fuerza capaz de derrotar la desbueta clase política y a la venenosa doctrina de la izquierda marxista leninista